Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina ¡A la América de Simón Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! ¡Leal es siempre! ¡Leal es siempre! ¡Chávez vive! Así somos Somos Chávez, Bolívar, Sucre Somos pasión, patria Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve Somos cuatro maracas y tamboras Estos somos Y así es mi tierra Super buen día tengan todas y todos amigas Amigos que nos escuchan en Latinoamérica De la mano de todos los medios aliados que retransmiten Así es mi tierra Desde Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Colombia México y por supuesto, acá en Venezuela En la producción se encuentra la teniente de navío Rosario Rodríguez Y en la dirección y frente al micrófono, como siempre les habla, Alejandro Díaz Transmitiendo desde Caracas, cuna del libertador Simón Bolívar República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra No hay nada que pase en el globo terráqueo que primero no ocurra por acá Escuchamos de fondo a la agrupación Ensamble Gurrufío Interpretando el tema de Arturo Sandoval intitulado El Cruzado Y bien, de esta manera iniciamos nuestro acostumbrado recorrido informativo semanal Tenemos dos temas que se quedaron por fuera de la edición anterior El primero tiene que ver con la oposición Ya va, vale, pero relájense, dejen el saboteo, dejen el saboteo, me hacen el favor Pues bien, el candidato Manuel Rosales por el Partido de Derecho de Nuevo Tiempo renunció a su candidatura para darle paso a una persona que le llaman candidato tapa Yo prefiero decirle candidato de repuesto, así como un caucho o un neumático de repuesto, bueno, igualito El señor se llama Edmundo González Urrutia, a quien nadie conoce, ni la misma gente de la oposición lo conoce, imagínense ustedes Pues bien, todo esto se ha ejecutado por órdenes de sus dueños, sus amos del reino imperial yanqui Este señor Urrutia dice que él no va a recorrer Venezuela, si no escuchen bien La candidata María Corina Machado es la que va a hacer ese trabajo Aquí hay varias cosas que podemos ver Primero, la señora María Corina Machado no es candidata porque está inhabilitada Desde el año 2015 Está inhabilitada para ejercer cargos públicos Esta señora recorre el país en una campaña bien rara y loca Porque ella misma dice que cuando gana el señor Edmundo, la presidencia, pues, ella también la va a recibir Porque Edmundito le cederá el cetro ¿Cómo la ven? ¿Ah? Y lo peor es que hay gente dentro de la oposición, minoría por supuesto, que se creen toditos esos cuentos Y van a seguir manteniendo esa postura porque les interesa continuar posicionando mentiras Para así seguir cobrando dólares que le caen en los bolsillos Este señor Edmundo González Urrutia odia a las mujeres, a los negros y a los indios Y esto no lo digo yo, no son palabras mías Ya se ha encargado al mismo señor inmundo de decirlo con su propia boca Total que, bueno, quedan diez candidatos Uno representando al pensamiento político de izquierda, como lo es el presidente Nicolás Maduro Y nueve partidos aglutinados en nueve pedazos que conforman la oposición Uno de ellos, este señor Urrutia, que es el gallo tapado del reino imperial yanqui El otro tema tiene que ver con el secuestro por parte de la justicia argentina Del avión de carga venezolano de la aerolínea Intrasur ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que el avión con el permiso del gobierno de Javier Milei se lo llevaron a Miami Y lo descuartizaron? Pues bien, la Organización de Aviación Civil Internacional aceptó la demanda interpuesta por Venezuela Contra Argentina, tras verificar sus violaciones del convenio de Chicago En relación al secuestro y posterior destrucción del avión de Intrasur En cumplimiento del reglamento del organismo internacional Quienes han verificado la demanda Pues esta se ajusta en cuanto a forma a los requisitos de la reglamentación establecida La demanda deja claro que desde el 8 de junio del 2002 Argentina ha cometido violaciones de varios artículos del convenio de Chicago Mediante la aplicación de medidas restrictivas unilaterales En contra de la República Bolivariana de Venezuela Así las cosas La nueva manera de arremeter contra los países que no se doblegan a los intereses gringos Es pasarle por encima a las normativas legales En otros temas tenemos que el fiscal general de Venezuela Tarek William Saab Preveló los nexos entre actores de la extrema derecha Con imputados de la trama de corrupción PDVSA Cripto y otros delitos El fiscal mencionó que los autores del crimen No solo buscaban robar al país mediante las operaciones petroleras Sino que pretendían adelantar una conspiración política para desestabilizar al país Saab informó que durante las investigaciones Se logró determinar que los responsables de la trama de corrupción Tarek El Aysami, Samark López y Julio Borges Además de Leopoldo López, buscaban implosionar la economía nacional El fiscal señaló que durante la primera y segunda fase del caso PDVSA Cripto Se han detenido 66 personas involucradas Los actores que aparecen involucrados Y lo voy a dar en secuencia En esta lamentable conspiración política vinculada a la corrupción de PDVSA Cripto En primer lugar, ese es el jefe de esa mafia de El Aysami Como jefe político de la banda criminal En segundo lugar aparece a quien él lanza como intermediario Como especie de enlace Para ser su representante Y ahí lo vamos a visualizar A Samark López lo colocan como el enlace El entorno más directo de estas personas Con Nada más y nada menos que Vamos a ver acá uno a uno Julio Borges No te vayas de maya Borges Todos sabemos que eres un chorreado Pero calma Lo bueno no ha empezado Este bichito Que es el que se la daba de alzado diciendo en el mundo Que gracias a él Pues lo decía Yo como canciller del gobierno del malbañado innombrable Yo soy el responsable y logré Y logré Decía él Que se dieran todas las sanciones contra Venezuela Que han matado a mucha gente Ojo No había por qué sorprenderse Aparece también este sujeto Una persona que ha llevado A la muerte Con el programa La Salida Y los firmantes con él A centenares de venezolanos En el 2014 Y en el 2017 Obsesionados por el poder Aparece también este Tristemente célebre personaje Carlos Ocariz Ellos Esto Esto decían que eran enemigos Leopoldo López por acá Carlos Ocariz por acá Pero no Aliados hasta la máxima Potencia Este que En una de las Extracciones telefónicas Parece como que Estuviera Y pues Sufre como de reflujo Hablando Carlos Vecchio Y el presidente Nicolás Maduro Señaló que la investigación Adelantada por la Fiscalía General Arrojan elementos contundentes Que revelan la configuración De una mafia corrupta Con el fin de robar Y desestabilizar al país Además señaló Que las investigaciones Continuarán para Descubrir y Capturar A los demás Implicados en la trama Desestabilizadora Al tiempo Que afirmó Que el ex Ministro de Petróleo Tarek El Aysami Junto a Samar López Y Simón Serpa Sostenían relaciones Desde hace dos años Con el sector De la extrema derecha Y el gobierno De la Casa Blanca Tenían dos años Trabajando juntos Este señor Samar López Es La mano derecha De la Aysami Desde la Universidad De los Andes Debe saber nuestro pueblo Llave Era un grupo Que se conformó En Mérida En la Universidad De los Andes Todo este grupo corrupto Capturado Investigado Convictos Y confesos Todos Y por lo menos De acuerdo a las pruebas Que tenemos en las manos Desde el 2018 Desde enero del 2018 Estaban en coordinación Con la conspiración Que pasó en el 2018 El atentado contra mí Estuvieron en conocimiento Del atentado contra mí 4 de agosto del 2018 Que pasó en el 2019 Un día como mañana Cinco años Cinco años Del golpe de los plátanos verdes Estaban en conocimiento Del golpe de los plátanos verdes Altamira Y estaban así coordinados Con el Leopoldo López Y con el gobierno Con la Casa Blanca Directamente El gobierno El John Bulton Y compañía Porque teníamos A los corruptos Y traidores al lado Los tenía Los tenía Y ni por mi mente Me podía pasar Que me pudieran Traicionar O que pudieran Estar robando Jamás me podía pasar Por aquí Por esta mente Jamás Y cuando voy Descubriendo Estas cosas ahora Digo Dios Santo No solo que La chinita Puso su mano Aquel atentado Con drones Sino que Dios Estuvo Porque La forma en que Manejamos El tema De la operación Gedeon Excluyó siempre Al Aizami Cuando él estaba En las reuniones Más importantes De todos los grandes temas Yo digo Y ahorita estamos Investigando Muchas cosas más Y luego Tenían una Conspiración Activa Donde estaba Julio Borges Carlos Vecchio Como el gran Extorsionador Porque Carlos Vecchio Se encargaba De la extorsión Extorsionaban Empresarios Etcétera Carlos Ocariz Presidente Carlos Ocariz Eran los grandes Extorsionadores Amenazaban Gente en Venezuela De ponerles Ordenes de captura En los Estados Unidos Sanciones Y le pedían Plata Había una gran Red de corrupción Cuando veníamos En ascenso sólido De nuestra economía Volvíamos a caer Esto pasó Varias veces Una vez Echado A un lado Tarek Laizami Y demás secuaces Del gabinete ejecutivo Pues ya lo vemos El crecimiento De Venezuela Es uno de los más altos De Latinoamérica Pese a las nuevas Sanciones impulsadas Por la gente De Abolengo Sumisa Al reino Imperial Yanqui Estas sanciones Nuevas Relentizaron Un poco La economía Actual Pero afirmó El presidente Maduro Que para este Segundo semestre Del año Llegaremos a la Meta económica Establecida Y este jueves El fiscal General De Venezuela Tarek William Saab Reveló nuevos Audios Que vinculan A un sector De la oposición Con los implicados En la trama De corrupción PDVSA-Cripto Enfatizó También que siempre Se ha brindado Información Sobre todas Las indagaciones Que continúan En curso También denunció Que el ministro Y ex presidente De PDVSA-Cripto La Isam Y sus ayudantes Llegaron a poseer Una organización Criminal Haciendo énfasis En los audios Recolectados Con más de 40 horas De grabación Donde se menciona La participación También de la Diplomacia De Estados Unidos Expresa y revela La trama De corrupción Ya no solamente De conspiración Política Oigan De brutal Corrupción Mil millonaria Que involucra A Particular Y especialmente Lo digo de entrada A Leopoldo López Y a Julio Borges Con la trama De corrupción PDVSA-Cripto Quiero ver A donde se van a meter Con lo que Explico Samar López Que recordemos En la mano derecha De la Isam De como fue El móvil De la corrupción A través De los buques Petroleros Que asignaban A discreción Sin que quedara Registro y rastro Utilizando La figura De unos contratistas Estrellas Se hablaba Abiertamente De derrocar Al gobierno Del presidente Nicolás Maduro O se comentaba Sobre la operación Gedeón Y el golpe De estado Camburero Pero igual Un golpe Intentado Con granadas Y fusiles El 30 de abril Del año 2019 Lo hablaban Allí Como lamentándose De por qué No se había logrado El objetivo No bueno Es que pasó esto No es que Aquel Cantó Es que Cuando íbamos A hacer la operación Y que iban a llegar Un millón de personas A Puente Altamira Llegaron Fueron 7 Nada más Y así sucesivamente Lamentándose Y de la operación Gedeón Una operación Terrorista Tercerizada A través De una empresa Mercenaria Silvercore Donde hay un Contrato Millonario De más 200 millones De dólares Donde aparece Firmando Guaidó Entre otros Ese contrato Son como las cucarachas Cuando usted piensa Que ya las exterminó Empiezan a salir Aquellas chiquiticas De sus agujeros Realmente Esta gentusa Lo que da Es asco Que para nada Le importa el país Mucho menos el pueblo Mientras la gente Pasaba trabajo duro Ellos se daban La gran vidota La gran vida Qué nefasto De verdad Qué terrible Afortunadamente El bien Siempre triunfa Sobre el mal Y estas basuras No podrán Contra el pueblo Del libertador Simón Bolívar En otros temas Tenemos que El pasado 30 de abril Se conmemoraron Cinco años De la fracasada Operación Libertada Liberada Por los sectores Fascistas De la derecha Venezolana Y financiada Por Estados Unidos Y que se llevó a cabo Frente a la comandancia General de la aviación Al este de Caracas En el distribuidor Altamira Escuchemos mayor detalle En la voz De nuestro compañero Roberto Presa A la misma hora La misma fecha Y en el mismo lugar Decenas de venezolanos Se concentraron Para recordar Aquel oscuro episodio Promovido por un grupo De golpistas La llamada Operación Libertad Fracasó Y ahora el pueblo Y su gobierno La recuerdan Como un hecho histórico Que demostró La unidad cívico-militar Y la sensatez De sus gobernantes Ese día De hace cinco años Les dimos una gran lección O varias lecciones Pero la primera Quizá fundamental Que hemos demostrado Que en cualquier situación De adversidad Cualquier situación De ataque Cualquier situación De peligro Nosotros actuamos Unidos Unidos en Chávez Pueblo Fuerza Armada Fuerzas Policiales Actuamos Unidos El epicentro De la fallida Operación Fue la base aérea La Carlota Donde un reducido Grupo de militares Leales a la constitución Y a la patria Vendían al mundo Un falso alzamiento armado El general Alexis Cabello Era en ese entonces El responsable De dicha base Este día Lo podemos nosotros Recordar Como el día De una profunda Lealtad A un proceso Una profunda Lealtad A todo lo que Significa El renacimiento De una patria Donde se puso A prueba La conciencia De un pueblo Siempre va a existir Esos destellos De traición En toda Digamos En todo un proceso Sobre todo Un proceso De refundación De una patria Cuando no se entiende bien Y cuando no se está claro En algunos sectores En algunas personas Cuál es el verdadero futuro Cuál es el verdadero derrotero Que ha decidido Tener un país Los cabecillas Del intento De golpe de estado Ricardo Figuera Juan Guaidó Y Leopoldo López Huyeron dejando engañados A un grupo de maros venezolanos Cinco años después La revolución bolivariana Se mantiene firme Y hoy Estamos De alguna manera Celebrando Ese triunfo Que en ese momento Dimos Para derrotar Ese fascismo Que siempre ha querido Ir en contra De los intereses De nuestro pueblo Y nuestra patria En este quinto aniversario Se destacó La fortaleza De los líderes De la revolución bolivariana De no caer En la provocación De los grupos Desestabilizadores Que llamaban A la violencia terrorista En una criminal estrategia De buscar Un baño de sangre En otras informaciones Tenemos que La asamblea nacional Ha creado Una comisión especial Para establecer Las responsabilidades Políticas En la trama Conspirativa PDVSA-Cripto Y se calificó En duros términos A los implicados En esta artimaña Conspirativa Escuchemos A nuestro compañero León R. Tamal Quien nos acerca Mayor detalle al respecto Durante el debate Parlamentario El presidente De la asamblea nacional Ratificó La línea de investigación De la fiscalía venezolana Que amplió La rama de corrupción Develada hace un año Hacia objetivos políticos Contra el gobierno Venezolano Tramados por la extrema derecha Y Estados Unidos Porque eso no fue Solamente actos De corrupción Como tal No fueron actos Solamente De enriquecimiento Ilícito Tenían la direccionalidad De maltratar De agredir De atacar Al pueblo de Venezuela Cuando nos desviaban Los barcos de gasolina Era para agredir Para atacar Para violentar Al pueblo de Venezuela Cuando intentaron Dañar la economía El delincuente Traidor Que ojalá Y lo metan 30 años de cárcel Al traidor de Samar López Y 30 años de cárcel Al traidor del AISAMI 30 años de cárcel Pido Que sea considerado Apoyar Las palabras Del mandatario Nicolás Maduro Y de la justicia De perseguir A todos los responsables Implicados La trama De corrupción Forma parte De una conspiración Esta conspiración Involucra A la extrema derecha Es dirigida Orientada Del imperialismo Norteamericano ¿Cuál es nuestra política? Caiga quien caiga Así esté de nuestro lado Hace un año En abril de 2023 La asamblea Sancionó la ley De extinción De dominio Para recuperar Los activos Y el dinero Involucrado En hechos de corrupción Mientras se desarrolla La investigación Y hay que combatir Cualquier posible Entramado Que esté En algunos espacios De gobierno Porque Pues bien Hacer esto Desde esa posición Durante años Nosotros tenemos Que evaluar La fiscalía Señaló que desarrolla 32 líneas De investigación Vinculadas a hechos De corrupción En la estatal petrolera 290 personas Han sido acusadas 76 condenadas Y 4 expresidentes Han sido judicializados La condena política Contra los hechos De corrupción Fue rotunda Desde la asamblea Nacional de Venezuela La fiscalía general Adelantó Que sigue las investigaciones Y que hay más Dirigentes de la oposición Que están involucrados En otros temas Tenemos que El presidente Maduro Entregó la vivienda 4 millones 900 mil Esto Dentro de una De las políticas Gubernamentales De la revolución Bolivariana Que no se ha detenido Pese a las sanciones Gringas Madeline García Nos adelanta Mayor detalle Al respecto Se escucha El zapatear Que acompaña La música llanera Venezolana Hay mucho que celebrar Inauguran un nuevo urbanismo De la misión Vivienda Venezuela Que nació hace 13 años Con el comandante Hugo Chávez Felicitaciones Felicitaciones ¿Qué edad tienes tú? 7 años Sí, te bailas muy bien ¿Cómo te llaman? Charlo Es el triunfo De una Venezuela En resistencia Hoy Vamos a entregar A la vivienda 4 millones 900 mil Se abren las puertas De una nueva vida Es el grupo Familiar Precisamente Aquí estamos En la ciudad Colón Es la casa De las familias Rosanes Jóvenes que crecieron Y se prepararon Al calor De las políticas Sociales Y la misión Vivienda Es una de ellas Sus primeros invitados La familia presidencial Y comenzó la tertulia Y que tenemos un sueño Hoy importante Que es Ver crecer A nuestros hijos En el mejor país del mundo Que es Venezuela Nos hicieron guerras económicas Trataron de asesinarme Trataron de invadir el país Dijeron que Guaidó Era presidente Después que la pataruga Etcétera Etcétera Y se pudo lograr Y se pudo lograr Derrotando la violencia Política del país Regresar a Venezuela A la paz Que hoy podamos caminar Tranquilamente Podamos trabajar Tranquilamente Podamos pensar En el futuro En una familia joven En tener su vivienda En desarrollar su profesión Y llegó el momento Todos unidos Llaves en mano Apartamento 4.900.000 Venezuela Venezuela Sí Se puede Victoria 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 Y más allá de recibir Las llaves de su nuevo hogar Son el testigo De un país Que no se obtuvo Frente a las sanciones Ilegales De Estados Unidos Poco a poco Venezuela se reactiva Y esto Es lo que tratarán De defender En las elecciones Presidenciales Del 28 de julio Viviendas dignas Y la dignidad Del pueblo venezolano Y así se develó Un hito El número 4.900.000 No es poca cosa En un país bloqueado ¡Vamos Rito! ¡Vamos Rito! ¡Vamos Rito! A las afueras Del urbanismo El ingenio Esperaban al mandatario Venezolano ¡Vamos Rito! ¡Vamos Rito! Le reconocen Haber enfrentado Una guerra Sin cuartel Que trató De acabar Con la esperanza Y los sueños ¡Vamos Rito! ¡Vamos Rito! ¡Vamos Rito! ¡Vamos Rito con Nicolás! ¡Por qué cancha emoción! ¡Por qué Nicolás Al pueblo! Eso sí ¡Nicolás a los panas! ¡Nicolás al barrio Y el presidente De la república! ¡Viva la patria! Maduro se medirá Con nueve candidatos De oposición En tres meses Y nuevamente Información Del presidente Nicolás Maduro En esta ocasión Pues La noticia fue Que ha marchado Junto a la clase Trabajadora Este primero de mayo Anunció el incremento Del 86% En el salario mínimo Integral Indexado Al mismo tiempo Denunció Que la no renovación De la licencia 44 Por parte de Estados Unidos Generó pérdidas parciales De 2 mil millones De dólares Nuevamente Vamos a escuchar A nuestra compañera Madeleine García Con mayor detalle Al respecto En ese río De gente De la clase obrera En el mero corazón Estaba el presidente Nicolás Maduro Compartió con los suyos En la calle Movilizado Como en los años Y allí viene Del sector Civil No fue una marcha más Del Día del Trabajador Fue la celebración De muchas luchas Que han vencido Como las del 2017 Donde la oposición Trató de dar un golpe De Estado Con las llamadas Guarimbas O revolución de color Ese año En el Día del Trabajador Maduro convocó La constituyente Que trajo La paz que se vive En el país Y hoy la batalla Continúa Para que Estados Unidos Levante las sanciones Ilegales Para nosotros Es impresionante Esta es la marcha Yo he participado Que te digo En los años 80 En marcha Y esta es la más grande Movilización De la clase obrera En toda nuestra historia Impresionante Y aquí vamos con el pueblo Marchando En las calles Una de las cosas Que nos han dicho En esta marcha Es levanten las sanciones Y verán como el sueldo Vuelve nuevamente Con sanciones O sin sanciones Vamos a recuperar Los ingresos Los ingresos De los trabajadores Pendientes Y precisamente El aumento Del ingreso mínimo Integral Fue uno de los anuncios En la plenaria Que luego se llevó a cabo Con los trabajadores Petroleros Que hubiera decidido Subir el ingreso mínimo Integral De los trabajadores A 130 dólares El mínimo Y que le parte Crecientemente De la capacidad De los trabajadores Un ingreso Que podría recuperarse Más rápido Pero Estados Unidos Envió un nuevo misil A petición De la oposición radical No renovó La licencia 44 A PDVSA Y esto trajo Consecuencias Que hicieron daño Hicieron daño Solo por esos anuncios Pérdidas parciales Por encima De los 2 mil millones De dólares Para este cuatrimestre En los ingresos Pero A nosotros No es para nadie Se mantuvo El ritmo De crecimiento De la producción Petrolera Quizás A una menor velocidad De lo que se esperaba Pero sostenida Sostenible Y nuevamente Explicó En qué consiste El chantaje De Washington Que para producir Su petróleo En su tierra Sacarlo Y luego Llevarlo en barco Y venderlo Tenga que pedirle Licencia A otro país Puede aceptar Venezuela Que se le imponga Un modelo Donde tengamos que ir A Estados Unidos A pedir licencia Para producir Nuestro petróleo Jamás Lo aceptaremos Jamás Colonia Jamás Independencia O nada Hoy la política Este primero de mayo Marca un antes Y un después En Venezuela Entre otros anuncios También el mandatario Venezolano Nos informó Que acordaron Con los empresarios Un aporte tributario Que destinará Al incremento De las pensiones Y para ello Se introducirá Un proyecto de ley Especial En la Asamblea Nacional Y entregó El primer banco digital A la clase obrera Finalmente Envió un mensaje Al presidente De Estados Unidos Joe Biden Biden Grit Sancionado Biden Levanta las sanciones Te lo digo En español Te lo digo En inglés Y bien Esto es todo Por ahora Así que Nos vamos En la producción Estuvo la teniente De navío Rosario Rodríguez Y frente al micrófono Quien les habla Alejandro Díaz Pero no podemos irnos Sin recordarles Nuestros contactos En la red social Estamos como Arroba Tierra así Con dos A Tierra así Nuestro canal de YouTube Así es mi tierra Y nuestro canal de Telegram Así es mi tierra Venezuela De inmediato Nos sumergiremos En nuestra cultura De la mano Los musicales Solo obedecen A las grandes Casas comerciales Es tiempo De volver La mirada Hacia nosotros Nuestras costumbres Sonoridad En fin Toda nuestra Rica diversidad Cultural Aquí en nuestra Patria Nos reencontramos Así es mi tierra Venezuela Cultural Bienvenidos La I Santísima Cruz de Mayo Ay la 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 conchita Está en el mar La E Quien te puso En esa mesa Ay la la O La conchita Está en el mar La E O lo le lo le lo Ay la la O La conchita Está en el mar La I Es la gente De esta casa La E La conchita Está en el mar La O Que está pagando Promesa Ay la 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 conchita Está en el mar La E O lo le lo le lo Ay la la O La conchita Está en el mar La I Concha llena De colores La la E La conchita Está en el mar La O Olas de la mar La conchita La conchita Está en el mar La E O lo le lo le lo Ay la la O La conchita Está en el mar La I Que si quieres Mis amores La la E La conchita Está en el mar La O Se lo daré Con el mar La conchita La conchita Está en el mar La E O lo le lo le lo Ay la la O La conchita Está en el mar La I Yo me siento Muy a gusto Ay la la O La conchita Está en el mar La E Y demuestro Mi alegría Ay la la O La conchita Está en el mar La E O lo le lo le lo Ay la la O La conchita Está en el mar La I Cantando A la cruz De mayo Ay la la O La conchita Está en el mar La I Y esta sabrosa Juli Ay la 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 conchita Está en el mar La E O lo le lo le lo Ay la la O La conchita Está en el mar La I Cuando yo vaya Un velorio La E La conchita Está en el mar La I Yo no voy así Nomás Ay la la O La conchita Está en el mar La E O lo le lo le lo La conchita Está en el mar La conchita Que si no me mandan Cártala La conchita Está en el mar La E Me mandan a convidar Ay la la O La conchita Está en el mar La E O lo le lo le lo Ay la la O La conchita Está en el mar Escuchamos a la agrupación Las voces Rizueñas de Carayaca Interpretando la folía Intitulada La conchita Y ustedes dirán Bueno pues ¿Qué es una folía? Pues bien La folía es un canto De índole religioso Herencia cultural De las Islas Canarias Por su parentesco Con la folia isleña En nuestro país Es una expresión musical Que forma parte De los velorios de cruz De la región centro costera Y la región oriental Escuchamos de fondo A los maestros El 4 Cheo Hurtado Y Alfonso Moreno Interpretando un golpe De folía Pues este golpe Nos abre las puertas Para hablarles Del mes de mayo Este es el mes De la virgen De las madres Y el también llamado Mes de las flores Es la fecha idónea Para una de las Más gratas Y significativas Celebraciones tradicionales En toda Venezuela El velorio De la cruz de mayo Que tiene como epicentro El día 3 Pero que se prolonga A lo largo De todo el mes Entre cantos Oraciones Y ofrendas Transcurre Esta tradición Cultural y religiosa Que data Desde la llegada De los invasores españoles A nuestras tierras Y que en la actualidad Sigue presente En todo el territorio Nacional En la época De la llegada De los españoles A nuestras tierras Los misioneros Desconocían La lengua De nuestros pueblos Originarios Y aún así Impusieron El mensaje cristiano Fue así que pensaron En la cruz Como objeto De fácil construcción Que colocaban A la vista De todos En la comunidad Donde se ofrecían Los oficios Religiosos Aquellos misioneros Fundaron hermandades Que se encargaron De mantener El culto A la cruz Durante el mes De mayo Realizando una procesión En la que se ofrecían Flores y limosnas Al santo objeto Mientras se convocaba A la gente Para homenajearla Con el paso De los años La tradición Evolucionó Y se ha llevado A considerarla Como una forma De pedir La protección De la naturaleza Durante el resto Del año Surgió de esta manera La tradición De vestir la cruz El primero de mayo Y al día 3 Concluida la festividad Pues la cruz Del pueblo Era llevada En procesión Por la localidad En el trayecto Se cantaba Y pasaba Por las casas De los vecinos Solicitando limosnas Hasta que era puesta En un altar Preparado En algún inmueble Del pueblo Esta costumbre Presenta diversas variantes En cada región Del país Donde se celebra Su significado De fe Y espiritualidad Trasciende De generación En generación Como un acto De religiosidad Reflexión Y protección Para el resto Del año Escuchamos el tema Intitulado Jota Fulía Y golpe De Beto Valderrama Beto es músico Y compositor Nacido en la isla De Margarita Estado Nueva Esparta Ubicado en nuestra región Nor-oriental Del país Beto Valderrama Es uno de los Compositores Más prolíficos Que tiene la isla De Margarita Y sus obras Las cuales pasan Por más de 200 Han sido grabadas Por reconocidos Artistas nacionales La festividad De la Cruz de Mayo Se practica En todo el territorio Nacional Acompañadas De géneros musicales Propios De cada entidad O pueblo Galerones Como el que Escuchamos de fondo Punto y llano Fulías Malagueñas Y romances Y los tradicionales Tambores Son algunos De los compases Que se entonan Y bailan En los velorios Donde además Las oraciones Alcanzan el sentimiento Para proveer El verdadero tributo Al madero de Jesús Los instrumentos Utilizados Son el cuatro La mandolina La guitarra El tambor Las maracas Y hasta el acordeón Se reparten también Bebidas Y dulces típicos Los rezos La comida Y demás elementos Varían De acuerdo A la localidad Como tradición Se elabora Una cruz De madera Ubicándola Siempre En un lugar Alto y visible La cual es Pintada Vestida Con papeles De colores Y adornada Con flores Campestres El altar De la cruz Es generalmente Hecho Con una estructura De caña Amarga Arqueada Y muy bien Labrada Para conformar Una especie De nicho Forrado Con sábanas Y engalanando Con cintas De colores En el año 2014 El gobierno Bolivariano Declaró A la Cruz De Mayo Como patrimonio Cultural De Venezuela Para enaltecer Una de las tradiciones Populares Más antiguas Y significativas Del país Presente En la mayoría De los estados Del país Y bien Esto es todo Por ahora En la producción Estuvo la teniente De navío Rosario Rodríguez Y en la dirección Y locución Quien les habla Alejandro Díaz Nuestros contactos En la red social X Estamos como Arroba Tierra Así Con dos A Tierra Así Nuestro canal De Youtube Así es mi tierra Y nuestro canal De Telegram Así es mi tierra Venezuela Ha sido un verdadero Placer estar Con todas Y todos Nos reencontraremos La semana entrante En Así es mi tierra Venezuela Cultural Pero antes Escucharemos el tema Aguacerito De Mayo En la voz De nuestro querido Francisco Pacheco Nos escuchamos La semana entrante Un fuerte abrazo A todas Y todos Aguacerito De Mayo Aguacerito De Mayo Eres vida Y abundancia Aguacerito Aguacerito De Mayo Del campesino Y la tierra De Mayo El Aguacerito Eres fruto Y esperanza Aguacerito Aguacerito De Mayo Se adornan Cuando se nutre Aguacerito Aguacerito De Mayo Con tu fuerte Milagrosa Aguacerito 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 De Mayo Tierra Tierra Tu purificas Y la tierra Tu purificas De Mayo Y la tierra Entre las flores En mayo En la Virgen Santa Aguacerito de mayo Se le rigen los honores En mayo En la Virgen Santa Aguacerito de mayo Mayo de salvi de tono Mayo de salvi de tono De tripillo y ganero En la Virgen Santa Aguacerito de mayo En la Virgen Santa Aguacerito de mayo De sirenas y tambor Por los melones Laila Por los melones Laila Aguacerito de mayo Cruz de mayo Cruz de mayo rogativa Cruz de mayo rogativa Donde el rey de tono Donde el rey de tono Por los melones Laila Por los melones Laila Aguacerito de mayo Ven, vencí la muerte vencida, aguacerito de mayo y la voz se coronó Por un rato que no reina, por un rato que no reina, aguacerito de mayo El día que yo nací, el día que yo nací, Dios me echó la bendición Se fue y me dio la espalda, se fue y me dio la espalda, me dejó media canción Por un rato que no reina, por un rato que no reina, aguacerito de mayo Por un rato que no reina, aguacerito de mayo